Lo de Aldo Rico con los caras pintadas es historia vieja. Yo creo que no hay que sacarlo de eso. Eso fue un acontecimiento chiquito en la historia. ¿Cómo chiquito, ministro? Y sí, no tuvo ninguna implicancia. Ministro, puso un jaque a la democracia. Pero fue un movimiento que puso un jaque a la democracia. Incipiente en tiempos de Alfonsín. No, yo no creo que haya puesto un jaque a la democracia. Ese es el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Le preguntaba a la periodista María O'Donnell. ¿Qué parte malinterpretamos? ¿La que dijo que fue un acontecimiento chiquito en la historia? ¿O la que dijo que no tuvo ninguna implicancia? ¿O tal vez la que dijo que el levantamiento carapintada no puso en jaque a la democracia? Oscar Aguad no es cualquier persona. Es el ministro de Defensa. Y como tal, debe tener claridad sobre los hechos históricos de este país. Porque tienen incidencia en el presente. No hay historia vieja o historia nueva. Estamos hablando de hace 32 años, muy poco tiempo en términos históricos. Tan reciente es que, de hecho, muchos de los protagonistas están vivos. No creo en el error de Aguad. No creo en ningún error de este gobierno. Menos en que nos responsabilicen de malinterpretar. Porque lo que dicen cuando quien malinterpreta es que el problema es nuestro. No del que habló. No de la intención que tuvo el que enunció. No, no malinterpretamos. Mal interpreta el ministro la historia de la Argentina. Y este gobierno y sus funcionarios no se equivocan en lo más mínimo cuando hablan en términos históricos. Al contrario, todo el tiempo buscan resignificar la historia. Buscan reescribir la historia a su conveniencia. Quieren hacer encajar una historia que no vivimos en sus propios intereses políticos y económicos. Quieren desdibujar sus propias responsabilidades. Porque este es el gobierno que considera que los derechos humanos son un curro. Este es el gobierno de los que desconocen el genocidio y los 30.000 detenidos desaparecidos. Este es el gobierno que impulsó la corte del 2x1. De este gobierno es ministro de Defensa UAD. UAD es el mismo gobierno que quiere borrar por decreto toda mención a los 30.000 detenidos desaparecidos que hubo en la última dictadura cívico-militar. Es el que avala a los empresarios que fueron parte, no cómplices, fueron parte de esa dictadura cívico-militar. Este es el gobierno que quiere revancha. Este es el gobierno que transmite de manera constante discursos de odio. Y UAD, el ministro de Defensa, es el amigo del genocida Luciano Benjamín Menéndez. UAD es el que pretende que Aldo Rico no sea golpista ni carapintada. Pretende que Aldo Rico sea un militar ejemplar que desfile separado de su historia. Por eso buscan todo el tiempo deshistorizar. Pero Aldo Rico dijo, lo volvería a hacer. Y eso es lo que pretenden. Pretenden que la historia haya sido otra. Trabajan sobre la desmemoria. Trabajan sobre la banalización del mal. Yo lo que creo es que UAD lo que hace, cuando deshistoriza el levantamiento carapintada, busca cumplir por lo menos con dos objetivos. Por un lado, desdibuja la figura de Raúl Alfonsín, definitivamente. Desconoce la lucha contra todos los factores de poder, y entre ellos el partido militar y la oligarquía argentina. Y por otro lado, entierra el verdadero objetivo de Aldo Rico, que era y es consagrar la impunidad. Porque en aquel momento buscaba frenar la búsqueda de la verdad. ¿Sobre qué? Sobre el terrorismo de Estado. Querían leyes de olvido. Querían perdón. UAD. Pretende que los genocidas no sean genocidas. Bueno, en un comunicado ahora dice que no quiso decir lo que dijo, que fue mal interpretado. Pero pretende que hayan sido militares en lucha en una guerra sucia. Eso pretende él y pretende este gobierno. Pretende que Alfonsín no sea Alfonsín, defendiendo bajo presión, y de la mejor manera que pudo, la democracia, los derechos humanos. UAD pretende que el pueblo argentino no sea este pueblo, y abrace en definitiva su teoría de los dos demonios. La teoría de que, no, un alzamiento carapintada, no puso en jaque la democracia. Porque lo que pretenden, agua de este gobierno, las clases dominantes, lo escribió Rodolfo Walsh. Pretenden que no tengamos historia, que no tengamos doctrina, que no tengamos ni héroes, ni mártires. Pretenden que cada lucha tenga que empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Entonces, pretenden que la experiencia colectiva se pierda, y que las lecciones se olviden. Y así, la historia es una propiedad privada. Y los dueños son los dueños de todas las cosas. Por eso no hay que olvidar. Por eso necesitamos memoria, por eso tenemos que aprender de las lecciones. Y creo que Aguat se equivoca, creo que caracteriza muy mal a la sociedad en la que vive. Porque sí, hay un sector que puede seguir siendo golpista, conservador, reaccionario, aplaudiendo a Aldo Rico, viendo los tanques. Sí, hay un sector de la Argentina. Definitivamente e históricamente existe. Pero creo que todavía las mayorías del pueblo argentino abrazamos los derechos humanos. Creo que todavía la mayoría lo tenemos como estandarte, que está en nuestro ADN. Por eso salimos a la calle aquella Semana Santa de 1987, por eso se llenó la plaza, por eso los oyentes y las oyentas de Volver a las Fuentes cuentan cómo estuvieron. Sí, con miedo en esas plazas, pero estuvieron. Recibieron, se animaron, fueron, defendieron la democracia. Igual que la defendimos hace bastante poco, cuando quisieron avanzar el 2x1 en la Corte, y lo rechazamos. Y ahora rechazamos los dichos de Aguat. Por eso tiene que sacar el comunicado. Y es importante que lo tengamos claro, porque repudiamos colectivamente esos dichos, y por eso tuvo que dar marcha atrás. Pero lo grave es que lo sigue pensando. Y por eso creo que el presidente debería pedirle la renuncia. O que debería renunciar él directamente, avergonzado si la tuviera, si tuviera la capacidad de la vergüenza. Porque no puede ser ministro de Defensa de este país. Este país merece un ministro de Defensa que reconozca la historia como es, porque este país es ejemplo mundial por el juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado. Es faro global, por las madres, por las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, lo mínimo que podemos pedir es un ministro de Defensa que no se burle de la historia. Que sepa y que reconozca lo que pasó en cada momento específico de la Argentina. Que hubo alzamientos que atentaron contra la democracia, que atentaron contra la búsqueda de la verdad. Contra la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar. Y todavía estamos buscando a cientos de personas, a nietos, nietas, hijos, hijas, que fueron apropiados. Así que no es historia vieja. Es toda historia reciente. Es toda historia que sigue sangrando todos los días en la Argentina. Y no alcanza con un comunicado que busque disfrazar la verdad. Alcanza con la verdad. Y la verdad es que Oscar Aguad es un hombre que cree que Aldo Rico puede disfilar porque el levantamiento carapintada fue chiquito. No puede ser ministro de Defensa porque agravia la historia, agravia la memoria y agravia a los hombres y a las mujeres de nuestro país que lucharon y siguen luchando por nuestra democracia. Sí, hoy todavía tenemos que seguir defendiendo nuestra democracia. Tenemos que defender el Estado de Derecho. Y estas son las amenazas que también tenemos. Así que no alcanza con el perdón. No alcanza con el ensayo y error. No alcanza con el quise decir otra cosa, me malinterpretaron. Alcanza con la memoria, con la verdad, con la justicia. y Aguad y el presidente de este país deberían saberlo y actuar aunque sea una vez como la constitución manda y defender la democracia y frente a semejante declaración dar un paso al costado porque esta no es la Argentina que queremos.